Bueno mi gente aquí con Gabriel Dumain de EXP Realty y quiero mostrarles esa propiedad que incluye el terreno aquí localizada en Orlando cerca del aeropuerto. Ok como te dije el terreno es propio no hay que pagar mensualidad esta propiedad está en un terreno de casi un cuarto acre no tiene restricción o sea si quiere cerrar la confensa se puede hacer la casa si hay que hacerle arreglo como viste ahí las ventanas parece que están partidas toca obvio arreglar eso y otras cosas más ya cuando la vean por adentro esta casa fue construida en el 1985 el precio de la propiedad está listada en 192 mil para este tipo de casa que hay que hacer las reglas y no aceptan préstamo FHA ya sería tiene que ser un préstamo convencional tendría que ser cash el préstamo VA para veteranos no no darían este tipo de préstamo porque la casa tiene que estar casi al 100 cuando se trata con préstamo VA casi al 100 no tampoco tiene que estar perfecta no pero en estas condiciones como está esta no nos permiten no aprobarían un préstamo VA o FHA la propiedad no se encuentra en una parte donde se inunda es de tres cuartos dos baños el pie cuadrado completo de adentro de la casa son mil ochocientos veinticinco pies cuadrados por lo que ve la propiedad si tiene bastante potencial son muchas cosas cosméticas que hay que hacerle pero pero para el cliente adecuado pues esta sería la propiedad precisa para ese cliente posible tú puede ser ese cliente si te interesa ya saben me pueden llamar a mí Gabriel Dumain de EXP Realty 321-213-7034 son la misma persona que vende los Mobile Homes con Amazing Mobile Homes eso es un negocio separado a EXP Realty que EXP Realty es literalmente solamente propiedades que incluye el terreno cuando tú me escuchas hablar de EXP y mostrando propiedades si las estoy mostrando es porque incluye el terreno en este caso es un negocio a través de EXP Realty el mismo número de teléfono y el mismo agente que sería yo para más detalles sobre esta propiedad mira la descripción en este video y ahí te puedo proveer con más información sobre esta propiedad puedes visitar mi página también GabrielMyRealtor.com para ver otras opciones esta es una de las opciones que pasé por aquí y le tomé un video pero hay bastantes propiedades que si quieres algo ya que esté un poquito sin hacerle tanto arreglo pues hay muchas opciones visite mi página GabrielMyRealtor.com así como suena GabrielMyRealtor.com ahí te puede apuntar y puede ver todas las propiedades que están actualmente en el mercado aquí en el estado de Florida yo me especializo en la parte de Orlando, Kissimmee, Dallas, Porocala pero igual vendo en Miami la licencia mía me alcanza en el estado completo y si tienes otra propiedad en otro estado está bien la compañía EXP le sirve en todas las partes de los estados hasta la próxima